Aquí está ya terminado, miren, les voy a explicar cómo está el funcionamiento, bueno ya más o menos les había explicado le puse estas palomitas que podemos aflojarlas miren, las afloja uno y entonces este se hace más para abajo o más para arriba todavía alcanza más para arriba y tenemos esta otra o estas otras que le pusimos, aquí en realidad con una vira abastado, pero pues yo le puse ya dos pues ya, pues así lo dejamos este es igual, miren la aflojamos y vamos a poder recorrer este hacia atrás miren a la distancia que nosotros lo ocupemos ahora, aquí estas son flexibles, son de un tripié es un tripié pequeño que miren, si lo quiero poner así apuntando para arriba vean son flexibles, se doblan y se enderezan igual esto sería grabar hacia abajo o si queremos grabar hacia enfrente, miren, igual así lo podemos poner como quiéramos y aquí trae una trae esta bolita trae esta bolita que igual también tiene flexibilidad, miren hacia allá o hacia acá se me olvidaba decirles así queda ya cuando lo guarda uno, miren pequeñito vean para que quepa en un pequeño lugar que quede